Pocos nutrientes son tan importantes como las proteínas. La proteína es el componente básico de los músculos, la piel, las enzimas y las hormonas, y desempeña un papel esencial en todos los tejidos del cuerpo. La mayoría de los alimentos contienen algo de proteína. Como resultado, una verdadera deficiencia de proteínas es rara. Sin embargo, algunas personas aún pueden estar en riesgo. A continuación, vamos a ver 10 señales de que podrías tener deficiencia de proteínas. Número 1. Ansiedad y mal humor. Las proteínas pueden mejorar tu estado de ánimo al proporcionar los aminoácidos que son esenciales para la producción de neurotransmisores. La síntesis de aminoácidos produce dopamina y serotonina, los dos químicos cerebrales responsables del impulso, la memoria y la felicidad. Sin estos aminoácidos esenciales, es probable que experimentes depresión, cambios de humor y ansiedad. Número 2. Mayor riesgo de fracturas óseas. La proteína es un precursor de la absorción del calcio y, como sabrás, el calcio es responsable de fortalecer nuestros huesos. Entonces, no es sorprendente que una ingesta inadecuada de proteínas pueda provocar fracturas óseas, debilidad ósea e incluso osteoporosis. Un estudio en mujeres posmenopáusicas descubrió que una mayor ingesta de proteínas de origen animal estaba asociada con un menor riesgo de fracturas de cadera. Número 3. Niebla cerebral. La niebla cerebral es un término general que abarca varios síntomas como fatiga, confusión, falta de concentración, problemas de memoria y disminución de agudeza mental. Casi siempre, el problema es algún tipo de desequilibrio químico dentro del cerebro. La dopamina, la epinéfrina, la noradrenalina y la serotonina son todas las sustancias químicas dentro del cerebro que se necesitan para concentrarse. Los niveles bajos de proteína pueden afectar estos químicos. Número 4. Hambre inexplicable. Cuando comes una comida que carece de suficientes proteínas, es más probable que te sientas insatisfecho y busques alimentos azucarados y grasos. La proteína equilibra las cosas, detiene los antojos y nos mantiene llenos por más tiempo. Asegúrate de consumir suficiente proteína en cada comida para mantener un equilibrio. Algunas opciones pueden ser pescado fresco, filete de solomillo, pavo molido y pechugas de pollo. Número 5. Ciclos menstruales irregulares. Las dietas bajas en proteínas, altas en azúcar y altas en carbohidratos pueden contribuir a la resistencia a la insulina, la fatiga, la inflamación y el aumento de peso que interrumpen el delicado equilibrio de las hormonas femeninas, incluida la del estrógeno, progesterona y DHEA, necesario para mantener un ciclo regular. Número 6. Pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular es a menudo uno de los primeros signos de ingesta inadecuada de proteínas. Esto se debe a que cuando el cuerpo se está quedando sin proteínas en la dieta, tiende a tomar proteínas de los músculos esqueléticos para preservar los tejidos y las funciones corporales más importantes. Con el tiempo, esto lleva al desgaste muscular. Incluso, la insuficiencia proteica moderada puede causar desgaste muscular, especialmente personas de edad avanzada. Número 7. Dificultad para dormir. Si tienes problemas para dormir, es posible que tenga que ver con la cantidad de proteínas que ingieres. Los investigadores han relacionado la baja ingesta de proteínas, que es menos del 16% de la energía de las proteínas, con la dificultad para conciliar el sueño. La proteína de caseína, que se deriva de la leche, es una proteína de digestión lenta. Asegúrate de ingerir este tipo de proteína antes de acostarte, ya que te mantiene abastecido mientras duermes, liberándolo de tu cuerpo más lentamente que otras proteínas. Número 8. Sistema inmune comprometido. La proteína es un nutriente importante para el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable. Una deficiencia de los aminoácidos que se encuentran en las proteínas pueden aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas. Los estudios han demostrado que una falta constante de proteínas en la dieta se ha relacionado con un sistema inmunitario más débil. La mayoría de los alimentos ricos en proteínas también contienen zinc, que ayuda a combatir las infecciones. Número 9. Hinchazón. Uno de los signos más comunes de que tienes un nivel extremadamente bajo de proteínas y puedes estar sufriendo una deficiencia es la hinchazón. Este hinchazón por falta de proteínas en la dieta se conoce como edema. La proteína es necesaria para mantener un equilibrio adecuado de líquido dentro y fuera de las células del cuerpo. Cuando las cantidades de proteína en el torrente sanguíneo son pequeñas, desencadena la inflamación. Pero consumir demasiada proteína también puede causar hinchazón. Número 10. Cabello fino. Uñas quebradizas y problemas de la piel. Las uñas débiles, el cabello y los problemas de la piel son síntomas comunes de muchas deficiencias de micronutrientes. No tener suficiente proteína a largo plazo podría envejecer rápidamente el cabello. Las uñas y la piel. La biotina, que se encuentra en los alimentos ricos en proteínas, es esencial para un cabello, piel y uñas naturalmente saludables. Bien, eso es todo por este video. Si el contenido te pareció útil e interesante, dale manita arriba y considera suscribirte a nuestro canal. Nos vemos pronto.